Bien, estamos de regreso con la información departamental y es que en el progreso pobladores se preparan para la quema del tradicional diablo, una tradición que se resiste a desaparecer, donde grandes y chicos participan activamente y conviven en familia. Como todos los años, la tradición de la quema del diablo se lleva a cabo el día 7 de diciembre, fecha en la que por tradición las familias guatemaltecas sacan a la calle las cosas viejas que ya no les son útiles y les prenden fuego. Es esta fecha de partida para las celebraciones del mes de diciembre, se realiza como una limpia espiritual en la que por medio de la quema de la basura se pretende alejar toda impureza quemando fogatas, la mayoría de guatemaltecos se juntan y queman periódicos y piñatas en forma de diablo, y en el oriente como en el departamento del progreso, aún se conserva la utilización de la llamada pata de gallo, sobre la cual se coloca un pedazo de metal o un pedazo de teja de barro sobre la que se quema el ocote. Doña Delfina Rodríguez, vecina del municipio de San Arate, expresa que el cambio de las piñatas por el ocote es un aspecto comercial que beneficia a muchas familias, pero sin perder el sentido espiritual. Y las fogatas, eso ya es moderno, ya es comercio, ¿verdad? Y está bonito también que hacen los diablitos y los niños se entretienen con eso y la gente gana su centavito. No está malo, ¿verdad? Pero no hay que olvidar el principio, ¿verdad? Que es la fe que tenemos, la bendición de la Virgen de Concepción, que se cree que a las seis de la tarde ella pasa bendiciendo los hogares, y sobre todo a los niños, que son el futuro de nuestra patria. ¡Gracias! ¡Gracias!